Llevo tu promesa grabada en mi cama Y es el aliento que me da vida Cómo negar que tú vives en mi corazón Contigo Pues tú vives en mí y nunca me dejarás Contigo, no hay tu amor de soledad Y tu presencia en mí por siempre vivirá Contigo No siento soledad Pues tú vives en mí, Jesús Contigo No hay temor ni soledad Y tu presencia en mí por siempre vivirá